La pobreza es la situación o condición socioeconómica de una población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer sus necesidades básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales como la alimentación la vivienda y la educación muchos de los famosos que verás a continuación no fueron ajenos a esta realidad la fama la fortuna el éxito todo eso que hoy forma parte de la vida de estos famosos no fue el ingrediente principal de su vida siempre a continuación te compartimos la historia de pobreza por la que tuvieron que pasar varios artistas antes de llegar a donde se encuentran hoy en día descubre quiénes son te aseguro que te sorprenderás como juan osorio que limpiaba zapatos a los artistas y recogía el vestuario hoy en día es uno de los productores de telenovelas más famosos del mundo esto y más aquí en tu canal 007 ErniVideos somos tu mejor opción gracias por preferirnos cada día somos más y tú eres una estrella mis estrellas el actor y modelo reveló a la prensa que nadie conocía parte de su vida y dijo nadie sabe que yo tenía muchas carencias que llegaba a mi casa a pie era el hermano menor y cuando llegaba la comida ya no estaba se la habían comido entonces me tocaba agarrar las obras y cocinaba lo que podía afirmó el actor su éxito no le ha hecho olvidar sus orígenes ni a su gente por lo que abre una fábrica cerca del lugar donde nació en el estado mexicano de sonora y le da trabajo a cerca de 300 personas que trabajan en crear la ropa de su marca rafael amaya western steel johnny losada nació en el seno de una familia humilde en caguas puerto rico el ex menudo y presentador de despierta américa fue criado por su madre y sus abuelos hasta que fue escogido para formar parte del popular grupo puertorriqueño menudo tras desarrollar una carrera como solista actor y animador losada ahora se está tomando un descanso de los reflectores para desarrollar su faceta de empresario que tengas buena suerte alejandro espinoza regresó hace poco a la casa donde creció en tijuana en su serie web ale la de tijuana la primera ganadora de nuestra belleza latina y presentadora estrella de univision enseñó la casa con piso de tierra donde pasó su infancia la cual según ella fue muy pero muy pobre el reggaetonero nicky jen no sólo pasó necesidades en su infancia el reggaetonero puertorriqueño comenzó su carrera con de de yankee pero todo se vino abajo por culpa de sus adicciones entre ellas las drogas y hasta terminó en la cárcel ahora el cantante del amante no sólo acaba de tener una lujosa boda en colombia sino que se prepara para una gran gira nacional e internacional con plan b y es uno de los artistas latinos más exitosos del momento y sobre todo mejor pagados pero de niña eva longoria no tenía ni para comer y salía del rancho donde vivía de cacería junto a su padre a buscar el alimento en la adolescencia trabajó como mesera y ahora se ríe de todas las carencias por las cuales pasó antes cazaba para comer y ahora encargo la comida y me la traen a la mesa riéndose dijo la estrella recordando su pasado los comienzos de william levy en cuba fueron muy duros era muy pobre y le tocaba compartir una casa hasta con ocho personas cuando se mudó a miami a la edad de 16 años tampoco le fue tan sencillo el super galán trabajo como albañil obrero y reparaba aires acondicionados i i i a bárbara mori le tocó trabajar desde que era un adolescente cuando se mudó con su familia de uruguay a méxico la actriz no contaba con los recursos para emigrar cómodamente por lo que tuvo que trabajar de mesera en una pizzería en el distrito federal con tan sólo 14 años de edad por esta razón dice no temerle a la pobreza ni despreciar a la gente humilde i i i i i i Prince Royce es hijo de un taxista y un estilista Que para cumplir sus sueños de ganarse un sitial en el mundo de la música Primero tuvo que trabajar vendiendo teléfonos celulares y limpiando mesas en un restaurante Siempre habla de su pasado con sencillez y demostró que querer es poder Felicitaciones Prince Eduardo Llanes no solo era pobre sino que creció en una cárcel Yo soy un chavo que creció en el barrio en situaciones precarias Dijo Eduardo o Lalo como lo llaman sus allegados En el Gordo y la Flaca un programa de televisión él afirmó Mi mamá luchó muy duro por sacarme adelante pero no siempre lo lograba Indicó el actor quien además explicó que su madre trabajaba en una prisión en México Y él allí pasó su niñez en los pasillos esperándola Jennifer Lopez creció en el Bronx una zona humilde de Nueva York Siendo pequeña compartía la cama con sus dos hermanas y en ocasiones no tenían nada para comer Soñaba con un futuro próspero mientras pernoctaba en el sofá del estudio donde cursaba danza Lo más duro fue a la edad de 18 años cuando se mudó a Los Ángeles persiguiendo el sueño de Hollywood Allí le tocó dormir en las calles Lo pasó muy mal Podemos decir que pasó de pobre a millonaria Juanes creció en un barrio pobre de Medellín Su ciudad natal en Colombia En el documental de HBO El Efecto Juanes Enseñó el sencillo apartamento donde vivió con su familia Que consta de seis hermanos El colombiano también se la vio negra cuando dejó su natal Colombia Para irse a probar suerte a Estados Unidos Y como cualquier inmigrante Llegó a Los Ángeles sin hablar inglés Y con cuatro mil dólares en el bolsillo Rememorando aquella época en que deambular con su guitarra era un hábito que lo ayudaba a soñar La pregunta que hoy nos haremos es ¿Cuántas de sus canciones más conocidas habrá escrito en ese tiempo? Jessica Alba No se estaba muriendo de hambre Pero casi Su familia siempre tuvo preocupaciones de dinero Cuando ella era pequeña Además tuvo problemas pulmonares de niña Y fue víctima de bullying Ahora no solo es una de las actrices latinas más famosas de Hollywood Pero es la fundadora de la empresa The Hannes Company Que ahora vale mil millones de dólares La infancia de Juan Gabriel fue muy terrible Perdió a su padre muy joven Era hijo de campesinos Y era el menor de 10 hermanos Y nadie quería hacerse cargo de él Por eso cuando tenía 5 años Lo metieron a un internado Del cual se escapó a los 13 Teniendo que vivir de las manualidades que aprendió Como artesanías y hoja latería A los 14 Regresó al hogar materno Donde se defendía vendiendo comidas mexicanas típicas Junto a su madre y hermana Pero el destino Lo recompensó en grande Gracias a su talento Innato para la música Mientras estudiaba actuación en Televisa Paddy Navidad estaba tan pobre que no tenía un techo donde pasar la noche En esta época Le tocó dormir en la calle Soportando necesidades de todo tipo Ahora valora cada logro que ha alcanzado Según sus propias palabras José Luis Rodríguez el Puma José Luis Rodríguez el Puma Era el menor de 11 hermanos Su padre falleció cuando él tan solo tenía 6 años Su madre Tuvo que sacarlos adelante sola Y el famoso cantante venezolano Lustraba zapatos en un barrio humilde de Caracas Para ayudar a llevar comida a su casa Le tocó también transportar bolsas de mercado en carretillas A cambio de unos cuantos centavos Éramos tantos Que había un cerro de queso rallado Y cuando llegaba a mí Era una brisna delgadita Declaró el intérprete Joan Sebastián Hablaba a menudo de su difícil infancia José Manuel Figueroa Su nombre de verdad Nació en Julián, Tla, México El 8 de abril de 1951 De niño la familia se mudó mucho Por las dificultades de su padre Con el trabajo Por lo que eventualmente Él pasó a vivir con su abuela Que le inculcó la fe católica Y hasta le apoyó La decisión de meterse en un seminario Para convertirse en sacerdote Su padre se opuso Alegando su gran talento para la música Y tenía razón Jenny Rivera Recogía latas de los basureros Durante su infancia Para poder ganar algo de dinero Junto a sus hermanos Gustavo, Lupillo, Pedro y Juan La diva de la banda Contó en vida Como sus padres emigraron a California Donde trabajaban como obreros Y agricultores Lo que producían No les alcanzaba para mantenerlos Así que ellos tenían que salir A rebuscárselas Que gran ejemplo de su operación El de la desaparecida Intérprete ranchera María Elena Salinas Ha contado Que creció en la mayor pobreza Ahora tiene Una increíble mansión Y es una de las periodistas latinas Más reconocidas en Estados Unidos Wilmer Valderrama Contó como solo el día Que tuvo trabajo como actor Su familia logró ir A comprar la comida que necesitaba En abril del año 1998 Salió por primera vez En la pantalla de televisión En la serie Aquellos maravillosos 70 Y con el salario estable Que recibía Su familia De origen venezolano Y colombiano Por fin se pudo estabilizar Económicamente Hoy en día Valderrama Es la cara de varias organizaciones Que defienden a los inmigrantes Y es protagonista De la serie policiaca NCIS Emilio Estefan Pasó penurias económicas Durante su infancia Hoy en día Es dueño de múltiples propiedades En Miami Pero cuando emigró Junto a su padre A la Florida Siendo apenas un jovencito Vivían como sardinas en lata 15 personas En un apartamento El visionario esposo De Gloria Estefan Se ganaba la vida Haciéndole mandados A todos sus vecinos En un auto viejo Hasta que consiguió Su primer empleo formal Digno ejemplo De superación Bien por ti Emilio Te lo mereces Todo lo que te has ganado A Vicente Fernández Le tocó hacer todo tipo de trabajos pesados Para poderse mantener Él fue albañil Lavaplatos Cajero Y mesero El Charro de Huentitán No pudo culminar Sus estudios De escuela primaria Por falta de sustento económico Hasta que a los 14 años Participó en un concurso de canto En Jalisco Cambiando su destino Para siempre La actriz vivió gran parte De su infancia En el trailer De una camioneta Nunca negó su pasado En la pobreza Y siempre destaca Que se siente orgullosa De su familia En una entrevista Confesó Que su madre Llegó a endeudarse Para poder comprarle Medias Ya que la niña No tenía con que abrigar Sus pies De familia De escasos recursos Y padres separados El ahora exitoso actor Pasó por más de 15 colegios Y debió recorrer Todo el país En busca de empleos Que le permitieran sobrevivir La infancia Que tuvo No fue tan linda Fue muy dura Debido a la inestabilidad Laboral de su padre Quien nunca fue muy responsable Roxana Martínez Roxana Martínez Ponía cartón En sus zapatos La modelo y actriz Roxana Martínez Mejor conocida Como la Titanic Tampoco la pasó nada bien Durante su infancia Al recordar Este periodo De su vida Roxana apenas puede contener Las lágrimas Éramos tan pobres Que usábamos cartones Dentro de los zapatos Para tapar Los agujeros Muy triste Juan Osorio Limpiaba zapatos Nadie se imaginaría Que la carrera Del exitoso productor De telenovelas Juan Osorio Comenzó cuando Él Limpiaba Los zapatos De los artistas Y recogía Y recogía El vestuario De estos Juan Osorio Viene de una familia Muy pobre Con rasgos indígenas Pero se enorgullece De eso Las vueltas Que da la vida ¡Gracias!